ah si buenos días me diga en qué puedo ayudarlo ah ok sí 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 esta es la tienda física de pampling.com exacto sí 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 puedes obtener también un link de descuento con envíos internacionales gratuitos hasta final de mes todo está acá abajo en descripción y allá afuera puede conseguir donde ingresar para ver todas las camisetas de pampling si tengo algunas acá por cuál viene específicamente ah ok le gusta el game entiendo ah por la rosa por la roja sí a mí también me encanta esa camisa de hecho la tengo la compré para mí claro claro que ya se la muestro se refiere a esta sí es bellísima bueno para el que le gusta el juego además a mí me encanta porque la uso mucho para trabajar sabe me encanta bueno es que yo amo todas las camisetas así un poquito frikis o de series de televisión de videojuegos de bandas musicales que me gustan por eso yo amo pampling sí sí no no por desgracia acá en la tienda física no contás no no tenemos ese descuento que puedes conseguir online por eso te digo si vas online consigues el descuento con el código exacto con el código que ya sabes a s m r s h a es el código sí sí el envío es gratuito hasta final de mes a todas partes del mundo ok entonces este te la llevas bueno tu talla más o menos es como la mía así que sí una s de mujer sí porque hay un dice hay tallas grandes exacto sí es de las más esta es la más pequeñita sí sí el corte de mujer porque hay también corte para hombre y es un poquito diverso diferente ah ok que otra cosa bueno en realidad acá en stock físicamente tengo pocas porque como si exacto como están las rebajas me quedo poco pero te puedo enseñar luego el catálogo si lo prefieres ok ah sí tengo ah pues pues me cae súper bien porque a mí también me encantan los simpsons yo los amo tengo dos camisas por acá déjame revisar sí tenía acá dos camisas sí tenía acá dos camisas a ver acá está esta que yo la amo porque une dos de mis series favoritas los simpsons es de vivance orina es un llamado de vivance orina si en vez de ser el pimpa es de pure de pimpa la banda de de la cerveza por así decirlo me encanta yo amo esta camiseta me gusta mucho sí te la llevas es siempre corte de mujer ese por ejemplo te muestro la diferencia tengo otra camiseta acá de los simpsons que también la adoro porque une también dos de mis series favoritas en absoluto los simpsons y The Freaking Bad no las viste wow pues te la recomiendo porque es una serie que yo he amado a morir prácticamente creo que la vi en una semana tal vez menos me vi todas las temporadas una detrás de otra apenas la descubrí pero esta por ejemplo es S pero es el corte unicet exacto no es el corte no es la forma de la mujer y si ves es más es más larga mucho más larga un poquito más ancha no tanto pero seguramente es más larga ves entonces esa es la diferencia si por ejemplo cuando no ando en jeeps por ejemplo en mi caso que pongo tal vez taileggings o ocio pantalones un poco deportivos como lo que cargo en este momento me gusta ponérmelas las unicet es unicet que son más largas y cubre un poquito la parte del trasero si en cambio cuando estoy en falta en shorts o en jeans me gusta la corte la corte baja exacto si un poquito más el corte menos largo por así decirlo te la llevas ok si esta hace también un llamado a esa serie que te digo entonces bueno te llevas estas tres camisetas bien no se si por casualidad si si te voy a mostrar lo que tengo acá en stock que me queda poco de verdad poquísimo todo se ha vendido menos mal no se si te gusta el señor de los anillos te gustan entonces tengo una camisa que es para ti que te va a encantar yo la amo mira yo siempre me las pongo porque yo las amo las camisetas de papel si no es porque trabaja en la tienda de verdad las amo de lo contrario no trabajar acá y ni promocionar el código online si no las amara como las amo y su calidad es buenísima mira si pandalf porque tiene un pandalf es demasiado divertida esta camisa yo cada vez que la veo río si si también tenemos muchas otras cosas accesorios para la mujer camisetas zapatos si una que otra suéteres un poco de todo de todo de todo tenemos todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras lo tenemos aquí ah ok bueno por lo menos tengo esta si te gusta si como algo parecido a lo que cargo puesto obviamente la banda es diferente pero si quieres algo si quieres algo un poco más abrigado si para cuando hace frío sales muy temprano por la mañana de tu casa bueno si si acá también acá el clima anda como loco a veces calor frío no se entiende así que te entiendo perfectamente mira esta me encanta yo tengo una igual y la uso sobre todo en la mañana si tengo que salir a caminar o a trotar muy temprano y hacer ejercicio y hace mucho frío me la pongo te gusta si es siempre ese pero obviamente es un pero queda muy más ancha es muy cómoda muy versátil exacto y debajo puedes llevar cualquier cosa sin ningún problema porque es bastante ancha es cómoda si es muy fácil de vestir si si además que si es negro es perfecto combina con todo te llevas esta también perfecto bueno que bien parece que todo lo que te he estado mostrando te gusta bien ok eso por las camisetas no se que mas querias ok otras cosas si por ejemplo si 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 te entiendo ok bueno por lo menos para los accesorios del cabello solo me quedan estos dos esta que es amarillo que es uno de los últimos en llegar si si también hay accesorios con con cosas muy exactos llamados a películas series etc etc pero no las tengo en este momento te llevas esta no no es tu color el amarillo ok y bueno tengo esta de colores mas sobrios digamos tampoco no te gusta yo la amo esta en particular bueno no son de tu estilo lo que podemos hacer es que si quieres ver mas camisetas y mas accesorios bueno por lo menos tengo a la mano el catálogo de las camisetas los quieres ver ok bueno ya te lo pongo dale una ojeada ok ok si te lo muestro mira si no te preocupes si no te preocupes míralo las veces que quiera lo que quieras si si no te preocupes dale un buen vistazo las cositas Lesslie 1 1 2 4 4 7 Ok, ¿has visto algo que te ha gustado? Sí, como te venía diciendo, no tengo absolutamente nada de lo que acabas de ver en el catálogo Ya lo he terminado todo, pero online lo puedes conseguir absolutamente todo Sí, aprovecha que hasta el final de mes tienes envíos gratuitos Así que no te cambia mucho comprar en la tienda, comprar online En vez te vas a ahorrar un 15% de descuento online Así que tal vez es más barato online que acá en la tienda en este momento Sí, 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 es una cuestión ya de querer medirse las cosas, de ver la mercancía, te entiendo Yo también soy así Pero una vez que ya sabes la talla, que ya siempre son las mismas Así que no puedes equivocarte a grande manera Pero estaba pensando, visto que te querías llevar la camiseta de renta de show de tipo ¿Por qué no te llevas de verdad este accesorio? Es el único que me queda en esto, que es bellísimo Y te combina perfecto con esta camiseta, ¿sabes? De hecho yo lo uso insieme, tengo las dos cosas Y muchas veces cuando me coloco esta camiseta de tipo Me coloco también el cintillo en la cabeza Sí, bueno, no te insisto más entonces Sí, sí, te entiendo perfectamente Yo sufro de ese mal Sí lo sé que cuando compramos por comprar y no estamos muy seguras de la compra Probablemente se quede siempre en el armario Yo soy una de esas mujeres que tiene ese mal Obviamente no todas lo sufren, pero yo particularmente lo sufro Y tengo un armario de cosas inútiles que nunca me he puesto Algunas hasta con etiquetas Exacto, solo espacio y dinero botado Así que te entiendo bien, no te insisto más con el cintillo amarillo Si no es de tu gusto Ni modo, no es de tu gusto Ok ¿Qué quieres? Ropa interior Bueno, en Pamplin vendemos accesorios, afiches Asesorios para teléfonos, medias, camisetas, abrigos De todo un poco Pero ropa interior todavía no vendemos Solo medias si quieres verla Pero si eres uno de los usuarios Si eres una de las clientes que ha entrado al negocio Para ver esto Solo para ver esto Porque te ha llamado la atención verla en el afiche afuera, ¿no? Sí Bueno, no te cansas de hacer el papel de pervertido Es que hay cada pervertido acá Bueno Ah, no, bueno, sí A veces hay que usar algo de sexy Te entiendo Ok, bueno Entonces, nada Dejémoslo así Como ya te dije Lo demás en el catálogo No lo tengo disponible Pero te pongo acá en orden Las camisetas que te vas a llevar Sería Una por acá Una por acá La de Remdesha Que es roja Es de mujer La de Pandal Es genial la de Pandal La amo Ok, la de Pandal Pongámoslo acá en orden Bien Nos llevamos las dos de los sin son Si Esta te recuerdas que es unice Por eso es más Si no hay No hay en corte femenino Hay en corte unice Si hay algunas cosas que están en corte masculino y femenino O solo unice Y la de Vivant Theory Que en realidad es la banda de la cerveza Perfecto Ok Bien Esto por acá Y para terminar Ok Y para terminar te llevas El suéter Bien Déjame que lo acomode por acá ¿Te quieres medir algo? Mira, si quieres te lo puedes ir a medir Y así estás segura Si Yo De hecho insisto Si te lo quieres medir Insisto en que te lo quieras medir Porque de esa manera estás segura Que tus tallas son Esas Si Vamos a hacer algo Mídete Esta La S Con Si La S de mujer Y mídete la S Unice Que son las dos tallas Diferente Diferentes Que te estás llevando Y así es para asegurar Si anda Perfecto Dale Te espero No te preocupes Si Toma Te espero Por acá Si Tomate tu tiempo No te preocupes Yo En tanto Te saco La cuenta Y te dejo Toda la mercancía En la caja Ok Ok Una de Una de Pandal Corte de mujer Otra de Red Red Color Color Siempre De mujer Con Ok El suéter De los Ramones Ramones Color Negro Siempre Talla De mujer Es Oversight Ok Muy bien Y se llevó Al camerino Las dos camisetas De los Simpsons Una Simpsons corte De mujeres Y otra De los Simpsons Onise Ok Bueno Este sería el recibo Siempre y cuando Se lleve Todo lo que Ha pedido Si le queda bien Con Las tallas Etcétera Ok Vamos Lista Entonces Que tal Perfecto Te quedaron Perfectas Que bien Me alegra Entonces Dame De las Chevas Ok Son Una Dos Tres Cuatro Camisetas Más El abrigo Manga larga De los Ramones Nada Asesorios Si Nada De accesorios Amarillos Y nada De Pantaletitas De panties Rojas Y sexys Bien Entonces Nada Yo te dejo Esto por allá En la caja Si si Tu Comienza a hacer la fila No te preocupes Comienza a hacer la fila Y yo te dejo Todo Toda la mercancía En la caja Registradora Ok Bien Ok Terminamos Más nada Por acá Ah bueno Pero Si Bueno Pues trae A tu novio Y que se Mida Las que tengo Si Todas Si Si Todas Las camisetas Que tengo Acá También las tengo En cortes de hombre O unicep Si las prefiere Como prefiere Si Si Claro Si Esas todavía Las tengo En esto Así que Puede venir Cuando quiera Si Si La camiseta De Tarantino La tengo En esto La tengo En el Magazine En el depósito Así que Si el viene Pues yo Se la hago Ver Se la saco Sin ningún Problema Sin ningún Y sin ningún Compromiso Es que la tiene Que comprar Obligatoriamente Ok Perfecto Pues bueno Ha sido Un gran placer Haberte atendido Hoy Nos vemos En La próxima Compra Que espero Sea pronto Un besito Y te vas a ver Divinas Con tus camisetas Nuevas de pample Te lo aseguro Cha cha